Susana 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 Mi nombre es Susana Faría Estamos en el Barrio Media Luna Yo tengo a cargo el merendero Padre Carlos Romero Le estamos dando una copa de leche A más o menos 50 niños Todos los días martes y jueves De 5 a 6 de la tarde Bueno, por la crisis que estamos Es que se le brinda Una copa de leche A los niños que más lo necesitan Bueno, nosotros trabajamos, somos de unidad popular, ellas son quienes nos proveen la mercadería para trabajar, le hacemos cosas dulces, somos un grupo más o menos de 40 mujeres y tenemos compañeros también, y por semana vamos haciendo una vuelta cada una, de tres a cuatro compañeras juntas, hacemos pasta flora, pastelitos, roscas, todo para los chicos. Y los niños que tenemos acá son un poco los más necesitados, que necesitan un vasito de leche más que nada por la pandemia, por el momento que no tienen trabajo mucho de los padres de ellos. Más o menos tenemos a cargo hasta 50 niños, o a veces se ponen un poquito más. Cuando estamos acá en la plaza ya vienen más niños de otros lados. Normalmente lo hacemos en la calle Paraná y Usares, en la casa de una compañera, Marilina. Ella nos presta la casa y bueno, ahí preparamos la leche y traemos cosas dulces hechas para repartírselo a los niños. Ahora en la pandemia se lo estamos entregando un litro, según la cantidad de niños que tenga cada familia, le entregamos un litro de leche con la merienda. Hicimos el merendero acá en la plaza, que es al aire libre más que tenemos y podían venir todas las compañeras para no estar todos con distanciamiento. Bueno, nosotros necesitaríamos, si alguien quisiera colaborar con ropa o calzado para los chicos del merendero, también nosotros en Unidad Popular tenemos compañeros que saben pintar cuadros, ellos los donan a beneficio de los merenderos, los rifan o los venden y ya empiezan a ayudar a todos los merenderos que están en Unidad Popular. Cuando nosotros no tenemos mercadería para seguir haciendo las cosas dulces, entre las mismas compañeras de Unidad Popular juntamos entre todos y nos proveemos de azúcar, de lo que haga falta para todos los chicos. Buenas tardes, yo soy Marilina Beatriz Guirín, de Unidad Popular, soy representante de los merenderos, tengo a cargo nueve merenderos, tanto en Las Heras como en La Valle, Gode y Cruz, acá en Guaymayem, y no sé, los merenderos se están haciendo porque la gente no tiene para sobrevivir casi. Entonces, esto es una ayuda que se le da a las familias acá del barrio para que los chicos tengan una taza de leche así sean dos o tres veces a la semana seguras, porque no todos la tienen. Y la situación en los barrios donde se están haciendo los merenderos, por eso es que se están haciendo, es porque es muy pobre la gente. Algunas tienen trabajo y otros lo perdieron con esta pandemia, la poca gente que lo tenían al trabajo lo ha perdido. Tenemos el merendero de La Cera, hay un merendero que tiene 100 chicos, que es el de los 5.000 lotes, tenemos uno en el 25 de enero, que tiene 35 niños, tenemos otro en el corazón de La Cera, tiene 30 niños, acá en La Media Luna tiene 70 niños, en Rodeo de la Cruz, que ha empezado hace poquito, tiene 35 niños, en Gode y Cruz tiene más de 70 niños. En cada merendero, Unidad Popular tiene una referente, entonces las chicas me dicen los días que van a ser los merenderos y yo me encargo de entregarle la mercadería a cada uno de ellos. A veces son dos o tres veces a la semana, hay veces que las chicas de La Cera han llegado a la situación del día sábado a hacer una comida en la mañana para los chicos. Eso lo está haciendo en La Valle, en Las Ceras, en La Valle, en Puente Hierro. Las chicas de Gode y Cruz también lo van a empezar a hacer, porque está viendo que cada día es más la pobreza que hay en los barrios y que los chicos están a la guarda de Dios, digamos. ¡Ay! ¡Ay, qué es para mí! ¡Déme galletas! ¡Ay, qué es para mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias!